Eclipse del Sol y Venus, este 22 de octubre del 2022. Esta conjunción se posesionará en la Casa 7, en la Carta Astral, el Sol a 29 grados en el signo Libra, la energía. Venus a 29 grados en Libra, el amor y la economía. Este evento ocurre cada nueve meses, formando la Flor de Loto. En esta ocasión es algo especial porque después de 143 años, no ocurría esta conjunción en el signo de Libra. Es algo fuerte, un cambio total. De 8 a 10 días, no veremos a Venus desde la Tierra. El Sol la cubrirá. Se dice, el Sol se come a Venus. Venus aparecerá después del eclipse del próximo 22 de octubre al atardecer, a las 17 horas 5 segundos del este de los Estados Unidos. Venus aparece después de este eclipse solar parcial en Escorpio. El Sol se interpone entre Venus y la Tierra. El Sol, tu espíritu, tu deseo. Venus, el amor. Amor interesado. Afrodita, mis sentimientos, mis deseos, placeres. Olfato, la diosa del amor y el placer. Es ponerte bella, un cambio de look. También significa la riqueza, abundancia. En Libra, que es un signo cardinal, de aquí empiezan los equinoccios. El signo Libra es profético. Lo que pasa en Libra es profético. El signo Libra, se dice chamánico, puede ser muy fuerte con la presencia del Sol, ya que Venus es el regente de Libra. Al aparecer esta conjunción en Casa 7, nos habla de justicia, leyes, amores, alianzas. Comienzo de una nueva etapa. Activa el cambio a nivel de amores, de justicia, gran cambio de leyes. Con interés, demandantes, fuertes. En cuanto al amor, te necesito porque me das luz, porque eres grande. El sol se come los deseos de Venus, se come mis sentimientos. El sol frena los deseos de brillar, porque el sol puede más que mis deseos. El interés se fue y dejó el amor. Empatía por conciencia, no por amor. Te amo, pero me voy. Por tanto que me has hecho sufrir, te ofrecí todo de mí y no valoraste. Te di mi amor, pero no aguanto más. Este evento nos habla de ruptura de parejas, discusiones, discusión mundial referente a la salud. Se manifiesta la abundancia económica. Libra nos habla de matrimonios, de decisiones, asociaciones, ruptura de alianzas y asociaciones nuevas. Evolución después de la cuarentena. Entrar en nosotros mismos y despertar de la conciencia. Es lo que nos ayudará a que el planeta se libere. O seguirán manejándolo en la destrucción. Quien más poder tenga. Tomados de la mano, venceremos el control. Es muy importante para quien tenga sol en Libra, Libra en medio cielo, lunar o ascendente. Saturno en Acuario en el año 2022 pasará a Pisces en el 23. Te cobrará fuertemente tus decisiones de este octubre del 2022. Construcción de leyes, ambición. Es momento de ir todos de la mano en esta nueva etapa. No decir, yo tengo, yo soy mejor que tú. En cambio, tenemos que decir, tú eres grande, yo también. Es muy importante unirnos. Júpiter es el planeta de liderazgo, regente de Sagitario. Estamos hablando del papado, maestros, la corona, con la conjunción de Plutón y Júpiter. Personas avaras. Júpiter en Géminis en Casa 3. Hermanos. Tenemos que arreglar algo con nuestros hermanos, nuestra familia y dejar nuestra ira. En el siguiente video te diré cómo afecta en tu sol este evento a cada signo zodiacal. Chau. 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 Gracias por ver el video